¿Qué onda chicos? Yo soy Katherine y esto es Guitarra Tutoriales. El día de hoy les traigo una canción solicitada por uno de los suscriptores del canal. Es el tema principal de un videojuego aparentemente muy famoso que se llama The Last of Us. Yo la verdad nunca he jugado ese juego, pero cuando escuché la canción me gustó mucho. La versión original es bastante compleja, tiene muchos elementos de guitarra clásica, pero como yo sé que muchos de ustedes son principiantes todavía y les gustaría mucho aprender esa canción, pues conseguí la versión más fácil, más simple de aprender que pudiera haber y se las traje el día de hoy. Espero que les guste. Vamos a comenzar tocando la tercera cuerda al aire, la primera cuerda al aire y la segunda cuerda al aire. Y vamos a hacer un ciclo con esas tres notas. Y lo vamos a repetir cinco veces. Luego vamos a hacer, en el sexto ciclo vamos a repetir todo, pero cambiamos la tercera cuerda por la cuarta cuerda pisada en el traste número dos. De nuevo. Luego bajamos otra vez a la cuerda número tres, repetimos el ciclo, pero pisando también el traste número dos. Luego subimos de nuevo a la cuerda cuatro y bajamos de nuevo al aire. Vamos a repetir todo el proceso junto para que vean cómo debe sonar. Yo lo estoy tratando de tocar lo más lento posible para que me puedan seguir y me puedan entender. Bueno, esa primera parte la tenemos que tocar dos veces y bueno, tiene que sonar algo así. Ahora, en vez de bajar otra vez a la cuerda número tres y tocar el aire, la vamos a tocar desde el cuarto traste. O sea que todo junto tiene que sonar más o menos así. Ahora repetimos otra vez la primera parte. Luego la última parte se tiene que hacer también desde la tercera cuerda, pisando el traste número tres. Luego el número dos. Luego al aire. Luego cambiamos a la cuerda número cuatro pisada en el traste número dos. Y todo junto tiene que sonar más o menos así. Ahora viene la última parte de toda la canción, que se hace pues con un ciclo completamente diferente al anterior. Comenzamos pisando la cuerda número dos en el traste tres. Luego la segunda cuerda al aire, digo la tercera cuerda al aire. Y la quinta cuerda al aire también. Y hacemos un ciclo con eso también. Y lo tocamos cuatro veces. Y luego la segunda cuerda al aire. Luego hacemos un cambio del tercer traste al segundo traste. Luego al primer traste. Luego al aire. Y tenemos que repetir con una pequeña variante. Así que cuando estamos aquí vamos a tocar tres veces nada más. Luego la cuarta la pasamos al traste número cinco. Luego vamos de nuevo al traste número dos. Uno. Y así termina la canción. Vamos a repetir esa última parte y después les enseño todo junto. Y así termina la canción. Y así termina la canción. Amén. Pues como siempre espero que les haya gustado el video, que lo hayan podido entender y si fue así pues denle like y suscríbanse para poder seguir viendo más de mis tutoriales Y pues si tienen en sus comentarios alguna sugerencia de alguna otra canción son bienvenidos a hacérmela que yo con mucho gusto se las enseñaré Nos vemos en el próximo video, bye